Tú sabes mi vida que no te miento, es puro que el beso que te brinde Tú sabes mi vida que no te miento, es puro que el beso que te brinde Cuando me dijiste que si me querías, que si mi cariño tú te morirías Cuando me dijiste que si me querías, que si mi cariño tú te morirías Tú sabes que siempre tú me juraste, que todo tu amor sería para mí Tú sabes que siempre tú me juraste, que todo tu amor sería para mí Cumple tu promesa, me estás engañando, ya me he dado cuenta que me estás fallando Cumple tu promesa, me estás engañando, ya me he dado cuenta que me estás fallando Tú sabes mi vida que me juraste, que todo tu amor sería para mí Tú sabes mi vida que no te miento, es puro que el beso que te brinde Cuando me dijiste que si me querías, que si mi cariño tú te morirías Cumple tu promesa, me estás engañando, ya me he dado cuenta que me estás fallando Y ahora llora, mentirazo Y ahora llora, mentirazo Y ahora llora, mentirazo Mentiroso, embustero, salamero No te creo, mentiroso, embustero No te creo, promesas a mí, mierda